...explanada del Hospital del Seguro Social. Hoy hay un acto especial en homenaje a las personas de la tercera edad por el Día de la Amistad y el Amor, ¿no? Con el licenciado Jorge Acayturri, director administrativo de esta importante Casa de Salud. Licenciado, bueno, hablando un poquito de su administración, sabemos que está recién trabajando acá, ¿no? ¿Cómo marcha la reestructuración de esta Casa de Salud? Mire, bueno, en primer lugar, un fuerte abrazo para la ciudadanía milagreña en el Día del Amor y la Amistad. Estamos en un acto muy bonito con los jubilados, hemos estado con ellos, nos han contado sus necesidades y créanme que vamos a trabajar muy fuertemente en atender este importante sector que tiene el país. Después, mi querido amigo, cuando uno llega a casa nueva, lo primero que hicimos fue un recorrido por todo el hospital y encontramos que muchas áreas, sobre todo los baños, no tenían papel higiénico, no tenían jabón, no tenían tapas. Gracias a Dios hemos podido cambiar ya todo eso en muy poco tiempo. Estamos cambiando todas las telas metálicas del hospital porque en pleno invierno nos encontramos con que todas están rotas. Entonces, estamos cambiando todas para que la gente pueda estar tranquila sin moscos, sin mosquitos, etc. Después identificamos muchas cosas que se pueden hacer y mejorar en este hospital. Por ejemplo, estamos contratando siete médicos generales nuevos y siete especialistas nuevos en los que están anestesiólogos, cardiólogos, un traumatólogo, otro rinonaringólogo, ginecólogo, un terapista de lenguaje que nunca ha tenido milagro para que pueda atender a las personas que tienen problemas terapéuticos en el habla. Vamos a cambiar los horarios. A mí me sorprendió que este hospital tan importante tenga atención de ocho a cuatro de la tarde cuando en Guayaquil hay especiales hospitales que atienden de ocho a ocho de la noche. Desde el primero de marzo, la primera semana de marzo, ya estaremos atendiendo de ocho de la mañana a ocho de la noche y los días sábados para que los milagreños puedan atenderse en este hospital y no tengan que viajar hacia Guayaquil o hacia otras partes. El área de emergencia hemos identificado que es muy pequeña ya para la cantidad de gente que vive en Milagro y en sus alrededores. Entonces, vamos a lanzar el estudio ya para poder agrandar el área de emergencia y el laboratorio. Nos encontramos con 69 camas que habían cumplido su vida útil. Ya estamos preparando el proyecto para cambiar esas 69 camas. Entonces, este es un año muy especial para Milagro. Se cumple 100 años y creo que vamos a presentar muchos proyectos nuevos e importantes para que este hospital sea el más importante de nivel 2 que tiene el país. Ese proceso, naturalmente, la ciudadanía lo va a ver con buenos ojos. En el proceso de cambios de personal, administrativo, bueno, usted va a trabajar ahora acá, qué sé yo, ¿cómo lo han tomado los trabajadores? Mire, hasta ahora, bastante bien, prácticamente no se ha cambiado a nadie. Solo cuatro personas que la misma subdirección de salud de Quito nos pidió que no le rendemos el contrato. Entonces, eso no afecta. Nos hemos llevado muy bien con los trabajadores del hospital. Igual, recuerden que nuestro compromiso es con el cliente interno, que es la gente que trabaja en el hospital, pero el mayor compromiso es con los milagreños y con sus alrededores y nosotros vinimos acá no solo a prometer esfuerzo y trabajo, sino también resultados, que es lo que le importa realmente a la gente. Licenciado, y este acto social, realmente magnífico, lo felicito y es una manera de solidarizarse con todos, con la gente que... Felicíteme cuando vea cambios fundamentales en el hospital. Todavía no, hasta ahora esto es un acto muy bonito. Hemos podido socializar con los jubilados milagreños, nos han contado sus necesidades, los vamos a ayudar ahora comprándoles insumos para que puedan poner árboles y puedan tener recreación acá en el hospital. Pero, como yo digo, felicíteme el día que hagamos cambios trascendentales en este hospital y que dejemos un legado y que la gente diga que valió la pena el cambio por un administrador nuevo y que la gente, los milagreños sobre todo, se sientan orgullosos de su hospital. Éxitos manejando este hospital, licenciado Acaychur. Realmente estamos muy contentos de que una persona como usted, joven, entusiasta, tenga todos esos deseos para los afiliados al seguro. Mire, muchísimas gracias y en especial gracias a la ciudadanía milagreña que nos ha acogido con un cariño impresionante. Aquí en Milagro me he llevado, tengo un recuerdo ya imborrable de todas las personas, la gente muy cariñosa en todas las esquinas, muy amable. Ha sido muy lindo este día y esperamos que continúe durante muchísimo tiempo más y podamos servir a los milagreños como ellos se merecen, que es tener atención de mayor calidad. Éxito, licenciado Jorge Acaychurri. Televidentes, en efecto, nosotros continuamos en la explanada del Hospital del Seguro Social. En este instante, en el Día del Amor y la Amistad, se está llevando a efecto un programa especial con los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Retornamos con este informe inmediatamente estudio. Sigan ustedes, compañeros. Bacán.